Se abre la sesión para desarrollar el pleno extraordinario y urgente que había sido convocado para el día de hoy y empezamos con el primer punto del día que es aprobación si procede de la urgencia de la sesión. Bueno, antes que nada quiero excusar la ausencia de Alberto Izquierdo, que no puede asistir por motivos laborales, y del alcalde y del concejal delegado José Antonio Medina, que están de viaje oficial en los campamentos de TINFU en Argelia. Empezamos, como digo, con el punto primero, aprobación si procede de la urgencia de la sesión. El motivo de la urgencia es como consecuencia de que traemos a este pleno la propuesta para inadmitir el recurso presentado o la reclamación presentada por el Partido Popular a la aprobación inicial de los presupuestos de 2019 y la aprobación definitiva del mismo. Y la urgencia se basa en que es necesario tener cuanto antes este documento porque es de vital importancia para el funcionamiento ordinario del propio ayuntamiento. Por eso, la urgencia de la sesión, que no aconsejaba demorarlo hasta la celebración del pleno ordinario correspondiente. Por lo tanto, si alguien quiere intervenir en este punto, si no, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstenciones? ¿En contra? Pues pasamos al segundo punto, que se ha quedado aprobada la urgencia y pasamos al segundo punto. Propuesta del señor alcalde para la resolución de la reclamación presentada contra la aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2019 y la aprobación definitiva del mismo. Bueno, hoy lo que se trae a este pleno es una propuesta formulada por el alcalde y para un poco aclarar los términos en los que se va a proceder al debate y la aprobación, pues hay que decir que es una propuesta en lo que plantea la inadmisión de las reclamaciones que ha presentado el Grupo Popular a la aprobación inicial del presupuesto de 2019 y, al mismo tiempo, pues acordar la aprobación definitiva. El presupuesto se aprobó inicialmente el 30 de agosto de 2019 y se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el 9 de septiembre de 2019, finalizando el plazo de exposición pública para la ciudadanía general el 30 de septiembre de 2019. Durante el plazo de exposición pública no ha habido ninguna reclamación, ningún ciudadano ni ningún colectivo ha presentado ninguna reclamación, pero sí lo ha hecho el Grupo Municipal del Partido Popular y que cuando se presenta por parte de la intervención municipal, a la hora de estudiarlo, antes de entrar en el fondo del asunto, pues observa dos causas de inadmisión de estas reclamaciones. Una primera es porque entiende la intervención municipal que hay una falta de legitimación activa por parte de los concejales para presentar reclamaciones al presupuesto, toda vez que entiende que el trámite de participación de los concejales es un trámite distinto y que está, digamos, amparado por la capacidad que tiene cualquier concejal de intervenir en los debates y de hacer propuestas a la hora de llevarse a cabo esa aprobación inicial y que, por tanto, habría una falta de legitimación activa. Y el otro motivo que también se apreció era la extemporaneidad, toda vez que el plazo que tienen los concejales para presentar estas reclamaciones pues vence a los 15 días hábiles desde el día en que tiene lugar el acuerdo plenario, produciéndose, por tanto, el vencimiento el 15 de septiembre de 2019 y las alegaciones se presentaron el 26 de septiembre de 2019. Como consecuencia de lo anterior, por parte de la intervención municipal se hace un primer informe en el que analiza el primer motivo de inadmisión y, en base a ese motivo, pues se trae a este pleno como propuesta no admitir las reclamaciones presentadas por el Partido Popular por falta de legitimación activa. No obstante, una vez ocurrido esto, por parte de todos los partidos de la oposición se presenta un escrito en el que se interesa que el secretario municipal pues también haga un informe en relación a esa falta de legitimación activa. Informe que, en principio, no es necesario, puesto que se trata de la aprobación del presupuesto municipal, pero que entendemos que es interesante porque esto va a aclarar también la situación, no solamente ya en este caso, sino de futuro y saber hasta qué punto esa falta de legitimación es solamente con el presupuesto o se extiende a cualquier mecanismo de exposición pública. Como consecuencia de esto, se hace una nueva convocatoria de pleno donde hay una ampliación del informe de intervención donde se dice que también es extemporáneo. Es decir, se contemplan en el informe de intervención los dos motivos, la falta de legitimación activa, que la interventora se vuelve a ratificar en ella, y la extemporaneidad del recurso presentado. Lo que planteamos es, en la propuesta, entrar a analizar lo que es la extemporaneidad y no entrar en lo que es la falta de legitimación, toda vez que, si vamos a solicitar ese informe al secretario municipal, entendemos más prudente no pronunciarnos todavía sobre esa cuestión hasta que, por parte del secretario, se ratifique o no en ese posicionamiento. Y, por tanto, sí entra en lo que es la inadmisión de las reclamaciones por extemporáneas, donde es un tema ya completamente, al parecer, claro, por parte de los técnicos municipales. Por tanto, esos son los términos del debate. Es decir, no entramos a analizar la falta, la propuesta no entra a analizar la falta de legitimación activa, que la dejaremos para que el secretario se pronuncie al respecto, y sí la inadmisión por la extemporaneidad. Pasamos al turno de intervenciones. ¿Quiere intervenir Izquierda Unida? Ciudadanos va primero. Tiene la palabra el representante de voz. Solamente quiero dejar constancia aquí en este pleno, que en cuatro o cinco meses yo creo que estamos en la testitura más importante de estos cuatro o cinco meses. Este pleno se ha puesto ojo porque el Partido Popular entiende una postura en cuanto a la reclamación que ha hecho sobre el presupuesto y sin desmerecer en ningún momento, porque además los aprecio como compañero de funcionarios. Tanto a Agustín como a Miguel me quedo sorprendido como, sabiendo que el pleno era hoy, el secretario y la interventora no están presentes. Cuando se va a tratar un tema tan importante, sin desmerecer a los dos funcionarios que están haciendo la labor de los puestos. Pero entiendo que deberán de haber estado los titulares. Bien, muchas gracias. Por parte del Partido Popular, tiene la palabra, ¿quién va a intervenir? Auxiliador Izquierdo. ¿Sí? Sí, buenos días. Bueno, yo creo que en la exposición de la propuesta no se ha sido fiel a la cronología en la que han sucedido los hechos por parte del señor alcalde occidental, porque creo que no se han relatado bien los hechos tal como han ido sucediendo, porque como bien sabemos todos los concejales que estamos aquí y las personas que pudieron ver el pleno, primero se presenta un informe con un motivo inadmitiendo las alegaciones del Partido Popular. A ese informe, por falta de legitimidad, todos los grupos de la oposición presentan un escrito en el registro municipal diciendo que no es acorde a ley, que hay sentencia y jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por eso no se llega a celebrar el pleno, se suspende ese pleno y se realiza un segundo informe en el que se agrega otro motivo más. Es decir, no solo el motivo anterior en el que ya se crea la duda, sino que se agrega un motivo más. Y entonces ese informe es el que viene hoy a responder aquí las alegaciones del Partido Popular. Pero como decíamos, y por ir a lo importante, y me gustaría, señor alcalde, pedirle ahora ya que fuera flexible un poco en los tiempos de mi intervención, porque creo que el asunto es bastante importante. Ya anunciábamos cuando rechazamos el presupuesto del año 2019 que estos presupuestos estaban inflados y no lo decíamos nosotros desde el Partido Popular, sino que lo decían los informes técnicos que no se habían tenido en cuenta por parte del Gobierno. Como bien ha dicho usted, nosotros hemos presentado unas alegaciones en el periodo y con la forma que así nos dicta la ley. Pero cuál es nuestra sorpresa en la semana pasada, cuando el Gobierno municipal convoca un pleno extraordinario y urgente el 4 de octubre, justamente el viernes pasado, tan solo con un día de antelación, para decir que los concejales de la oposición, como decíamos, no están legitimados para presentar estas alegaciones. Nosotros no estamos de acuerdo para nada porque hay jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, casi lo avalan, porque hay alegaciones en el resto de municipios de España que su propio partido, el propio Partido Socialista, han presentado y han sido admitidas por los gobiernos municipales de esos municipios y, sin embargo, aquí se nos rechaza, se nos coarta ese derecho que viene no solo en esta sentencia del Tribunal Constitucional, no solo en esta sentencia del Tribunal Supremo, sino también en el artículo 23.1 de la Constitución Española. Y es muy claro, y dice, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Pero, además de todo eso, hay un precedente en este ayuntamiento que yo creo que también es digno de resaltar y es que en el año 2012, en la aprobación de los presupuestos municipales, el partido por entonces de Izquierda Unida presentó unas alegaciones al presupuesto los cuales fueron admitidos y, además, incluidos en el presupuesto. Por lo tanto, desde la oposición al completo, no de acuerdo con este motivo de legitimidad, presentamos un escrito ante el registro municipal porque entendemos que la ley nos ampara. ¿Cuál es nuestra sorpresa de nuevo? Pues que ahora el Partido Socialista de nuevo inadmite de nuevo las alegaciones del Partido Popular porque dice que hay extemporaneidad. Un nuevo motivo que anteriormente, hace tres días, no aparecía. Porque podrá decir el señor alcalde Occidental que se había conversado en el despacho con los técnicos municipales, pero las conversaciones en los despachos no forman parte del expediente ni están firmados por los técnicos. Por lo tanto, un motivo que antes se alegaba, ahora se rechaza y se suma otro segundo motivo porque se dice que no se ha presentado en el plazo correspondiente. Tenemos que decir que los plazos que el Gobierno municipal valora no vienen reflejados ni en ninguna normativa, en ninguna ley, en ningún decreto, en ningún reglamento, por lo que estos concejales entienden que se han ajustado a la forma y a los plazos. Lo que está fuera de plazo, señor alcalde Occidental, en este caso, es que ustedes nos digan ahora que estamos fuera de plazo. Miren ustedes, estamos convencidos que tenemos legitimidad activa según la jurisprudencia, como hemos dicho, del Tribunal Nacional y estamos convencidos de que además no es extemporáneo. Porque antes respondían con una causa de inadmisión, ahora esa causa la dejan fuera pendiente del informe y que hemos solicitado a los concejales, pendiente del informe del secretario, y ahora salen ustedes a la palestra con otro motivo de inadmisión. Donde antes era una cosa, ahora ustedes quieren motivar con otra. Pero al final y al cabo no entran en el fondo de la cuestión. No quieren responder al fondo de la cuestión de las alegaciones que presenta el Partido Popular. Y en el tema de la extemporaneidad me gustaría hacer un inciso, pero muy claro. Ustedes creen que nuestras alegaciones son extemporáneas porque nos hemos pasado diez días según vuestros informes. Pues bien, yo creo que la ley y los plazos están para que todos los cumplamos. No solo los miembros de la oposición, sino también los miembros que están en el poder y en el gobierno. Porque si no, dígame usted si están fuera de plazo los siguientes ejemplos. Las cuentas generales del año 2016 tendrían que haber sido presentadas en este ayuntamiento en octubre del año 2017. Dos años de retraso, 24 meses. La liquidación del presupuesto del año 2018, del pasado año, tendrían que haberse presentado en marzo de este año 2019. Siete meses de retraso. Este presupuesto 2019 que hoy volvemos a traer aquí por nuestras alegaciones tendrían que haberse presentado en diciembre del año 2018. Diez meses de retraso. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto no es extemporaneidad? Ustedes no tienen que cumplir la ley pero nosotros sí. Es decir, llegado a este punto a unas sabiendas que tenemos razón tanto en la legitimidad como en que estamos dentro del plazo queríamos llegar a la gente y contarle cuáles son los presupuestos que el Gobierno Socialista ha presentado. Que la gente sepa qué se hace con sus impuestos y cómo se distribuyen sus impuestos. Por lo tanto, en el punto de partida en el que me encuentro termino mi intervención y me imagino que me responderá continuo en el segundo turno. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero hacer primero una aclaración por una pregunta que yo creo que más que pregunta está haciendo unas insinuaciones veladas por parte de vos tanto al secretario como a la interventora. El que el secretario titular y la interventora no estén aquí no se trata nada más y nada menos que tenían con antelación pedido este día de asuntos propios. Por lo tanto, no se debe a ningún otro motivo. No se debe a ningún otro motivo. Por lo tanto, ese comentario de que no están aquí hoy presentes pues creo que sobra máxime de un representante que es también empleado público de esta casa y que está muy feo que se intente a sus compañeros dar esa imagen como que se ha querido ausentar de este pleno cuando la circunstancia ni mucho menos es esa. Con respecto a lo que han manifestado las representantes del Partido Popular se dice permanentemente que no está de acuerdo con la falta de legitimación ni con la extemporaneidad que nosotros hemos planteado. O sea, el PSOE no ha planteado nada de eso. El PSOE ni ha dicho que hay falta de legitimación por parte de los concejales para presentar reclamaciones ni ha dicho que las reclamaciones estén fuera de plazo. Eso lo ha dicho el informe de intervención al que parece ser que vosotros le queréis abrir la guerra. No lo ha dicho el PSOE. Es más, el propio grupo socialista pues le sorprendió la falta de legitimación porque no conocía tampoco esa jurisprudencia pero que es cierto que la jurisprudencia en la que se fundamenta el informe de intervención existe. existe y por tanto el criterio que tiene intervención es ese criterio precisamente para ver si coincide con el resto de los técnicos de esta casa es por lo que vamos a esperar a ese informe de secretaría. Pero no confunda usted a la ciudadanía nosotros no nos hemos inventado ni siquiera aseveramos que los concejales no tengan legitimación para reclamar el presupuesto. Es más, ni siquiera decimos que sea temporáneo. Lo dice el informe de intervención. No nuestros informes porque usted ha dicho en base a sus informes no, los informes de la intervención de esta casa. Esa es la realidad no hay ninguna otra realidad y el hecho de que las alegaciones sean extemporáneas también lo fundamenta la intervención municipal en su informe y aporta la jurisprudencia unánime en este sentido que hay al establecer cuáles son los plazos para los concejales y en qué se sustentan esos plazos. Aquí realmente ni siquiera tenemos problemas a debatir el fondo del asunto. No tenemos problemas a debatir el fondo del asunto porque las reclamaciones que ha hecho el Partido Popular es simplemente un collage. Es coger el informe de intervención, sacar paz razón, interesado, copiarlo y sacar una conclusión política, en este caso copiada de Izquierda Unida. Esas son las reclamaciones que ha presentado el Partido Popular. En las reclamaciones no se introduce ningún hecho nuevo, no se aporta ningún estudio medianamente razonable para hacer pensar que se introducen elementos nuevos a los que ya se tuvieron en cuenta cuando se debatió el presupuesto. Son conclusiones políticas totalmente interesadas que el Partido Popular saca o que copia de Izquierda Unida para dos cosas, para intentar dos cosas. En primer lugar, volver a plantear el debate a los presupuestos municipales, que es lo que se ha planteado por parte del Partido Popular. Quizás no se estuvo muy satisfecho como quedó el primer debate y se quiere reabrir otra vez un debate sin aportar absolutamente nada nuevo. Y, en segundo lugar, la otra intención del Partido Popular es dilatar, está claro, dilatar la entrada en vigor del presupuesto porque se entiende que dilatándolo y perjudicando, por ejemplo, a los trabajadores de Modu que están pendientes del presupuesto para la actualización salarial que todo el mundo aprobaba en convenio o para el pago a proveedores o para desarrollar con normalidad el pago de las obligaciones que tenemos, usted se cree que así perjudica al equipo de gobierno, lo único que hace es perjudicar a proveedores y a los trabajadores de esta casa con esta reclamación del presupuesto. Porque digo que no aporta absolutamente nada nuevo, no aporta absolutamente nada nuevo sus reclamaciones a lo que ya fue objeto de debate en la sesión plenaria donde se llevó a cabo la aprobación inicial del presupuesto. Yo no voy aquí a hablar de lo que ustedes hablaban ahí cuando estaba ahí en el Gobierno. ¿Usted se acuerda de la expresión esa de los palos en la rueda? Que era tan... Que cada dos por tres se decía no, es que el PSOE nos pone palos en la rueda. Si nosotros hubiéramos presentado reclamaciones a vuestros presupuestos pues no me quiero ni imaginar esos palos en la rueda lo que nos hubiera dicho nosotros además sin ningún tipo de justificación como son las reclamaciones que se han presentado en este caso. Por tanto, no estamos en ningún momento rehusando ningún debate sobre el fondo del asunto porque, vuelvo a insistir, que lo mismo que se plantea en estas reclamaciones es lo que se planteó en el debate del presupuesto y el hecho de que se diga que no tenéis legítima o que no tenemos los concejales de legitimación y que estas reclamaciones son extemporáneas no lo hemos inventado nosotros ni es una propuesta que nosotros nos sacamos de la manga sino que lo hacemos en base a los informes de los técnicos municipales que podrá ser discrepante que usted podrá discrepar de ellos pero que son los que nos tenemos que regir mientras que no se demuestre lo contrario. ¿Turno de intervención por parte de Izquierda Unida? Sí Buenos días miembro de la corporación señor alcalde accidental vecinos que nos ven a través de las redes sociales aclarar en esta intervención algunos apartados ¿vale? En primer lugar el posicionamiento de Izquierda Unida en el pleno de los presupuestos fue plantear una serie de objeciones que habíamos entresacado de los informes técnicos que después ha utilizado el PP para su reclamación pero en aquel momento nuestra finalidad y nuestro espíritu era no obstaculizar esos presupuestos y por lo tanto por eso no hemos presentado esas alegaciones pero llegados a este punto yo creo que cabe hacer una reflexión porque la misma sorpresa que el señor alcalde accidental la ha comentado antes en el PSOE lo hemos tenido todas las fuerzas políticas ¿no? cuando nos ha llegado ese informe de intervención y yo creo que esto hay que verlo con un prisma un poquito más pausado porque va a condicionar los cuatro años bueno el futuro de este pleno municipal cada vez que se presenten unos presupuestos es verdad que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y es verdad también que hay otras resoluciones de justicia de Tribunal Constitucional que hablan un poco las dos vertientes ¿no? de legitimar y no legitimar de forma activa a los concejales por lo tanto yo creo que es un tema suficientemente importante y siendo además un tema jurídico que es lo que sorprende también que sea argumentado por parte de la interventora yo pediría pediría en base al artículo 107 del ROM la retirada del informe de intervención a efecto de que se incorpore ese informe de secretaría tanto aclarando el caso de inadmisión por ilegitimación activa como por la extemporaneidad que lo dejáramos en reposo repito que no es mi intención obstaculizar ni que no cobraran los funcionarios sino simplemente por una cuestión de que nos va a marcar para el resto de la legislatura y esa misma sorpresa que el PSOE ha demostrado yo creo que la tenemos todos internamente yo creo que es momento para parar esto que el secretario cuando se incorpore haga su informe en los dos argumentos que ahora mismo tenemos con el informe de intervención y en ese sentido pues aplazarlo a un pleno donde ya tengamos también la posición del señor secretario no sé yo creo que que puede ser un planteamiento intermedio repito sin interés ninguno por obstaculizar y queremos que el presupuesto salga adelante para que se pueda ejecutar pero creo que es suficientemente importante este apartado como para que nos detengamos aquí retirar el informe de intervención y esperar al informe del señor secretario nada más si quiere intervenir el ciudadano vos tiene la palabra estoy totalmente de acuerdo con las palabras del compañero de izquierda de unidad creo que ha acertado de lleno debemos de dejar esto en reposo y mirarlo bien preguntar a los abogados o los certificados pero dejarlo parado y otra cosa que quería en la intervención de antes que usted me yo no he dicho que el secretario de intervento se hayan querido quitar del medio eso lo ha dicho usted y supongo que las grabaciones están que yo no he dicho eso solamente he dicho que es un tema de calado bastante importante y no he querido dejar en evidencia a los técnicos me refería a usted cuando un funcionario pide días de asuntos personales de permiso se le deniega por necesidad del servicio se deniega si es navidad si es año nuevo si viene una fiesta y si lo único que he dicho es que hoy un pleno que se suspendió el otro día que estuvimos reunidos que hubo mucho que debatir que se está viendo como Izquierda Unida entiendo que el Partido Popular es de bastante calado estamos hablando de los presupuestos estamos hablando de una delegación de poder los concejales de este ayuntamiento poder presentar alegaciones que se va a crear un precedente y lo único que he dicho es que los titulares estén presentes y si no que se suspenda el pleno como dice el Izquierda Unida lo reposemos lo miremos y lo hagamos dentro de 10 o 15 días pero en ningún momento y dejo claro he querido dejar en evidencia a los dos compañeros funcionarios ni a los dos que están ahí gracias sí, muchas gracias ¿quiere el Partido Popular con sus intervenciones? ¿se oye? bueno nosotros queremos entrar en el fondo de la cuestión y yo no voy a entrar en el juego del Partido Socialista para intentar confundir a los ciudadanos nosotros lo que hemos pretendido con presentando estas alegaciones al presupuesto del año 2019 es evidenciar que son unos presupuestos que están inflados ¿y para qué están inflados? pues para gastar más nosotros sí vamos a entrar como decimos en el fondo de la cuestión con los informes técnicos en la mano con los informes técnicos en la mano que me sorprende que el alcalde accidental y portavoz del grupo socialista diga que su criterio que ellos no han realizado esos informes de intervención que su criterio es respetar los informes de intervención y que se tienen que regir por los informes de intervención cosa que no ocurre cuando presentemos los informes y cuando veamos los informes de intervención que forman parte del expediente del presupuesto 2019 que para nada para nada respetan y hacen caso omiso a las previsiones a las estimaciones y a los consejos que hacen los técnicos municipales nosotros basamos nuestras alegaciones y va a ser el primer momento desde que presentamos las alegaciones que vamos a tener la oportunidad en este pleno de explicarlas porque no lo pudimos hacer en el pleno anterior ya que se suspendió para incorporar un nuevo informe con un nuevo motivo que al final no entraran en el fondo de la cuestión pero si vamos a entrar en el informe económico financiero que presenta el ayuntamiento para estos presupuestos se pone de manifiesto de forma constante y contundente que las incertidumbres sobre las incertidumbres en la capacidad de ingreso en muchas de las partidas de este capítulo concretamente en el apartado del IBI en el apartado de impuestos de vehículos en el impuesto de actividades económicas en el ICIO en las tasas de basura en los servicios deportivos en las licencias urbanísticas y así hasta en más de 20 partidas se prevé se dice por el informe económico financiero que las estimaciones para el año 2019 superan la media prevista la media de los años anteriores pero hay un caso más flagrante que también hacemos hincapié en nuestras alegaciones y es el tema de la plusvalía y miren ustedes si en el informe de gestión tributaria y nosotros caso y tenemos respeto por los informes de intervención si en el informe de gestión tributaria dice que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se mantiene en la cifra del informe del ejercicio anterior que asciende a un millón un segundo a ver si podemos cambiar el micro porque eso no está escuchando bien se oye bien como decía en el informe de gestión tributaria para el presupuesto del año 2019 referente al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana lo que todo mundo conocemos como plusvalía se dice que se mantiene la cifra indicada en el informe del ejercicio anterior que asciende a un millón doscientos setenta mil euros puesto que en 2018 no se llegó a dicho importe y existen un gran número de reclamaciones pendientes de resolver es decir no que no se va a alcanzar a ingresar las cantidades del 2018 porque además porque además en el año 2018 no se han ingresado las cantidades previstas eso es lo que dice el informe de gestión tributaria que se prevea la misma cantidad del 2018 un millón doscientos setenta mil euros a pesar de que en el 2018 no se ha ingresado lo previsto pues bien en la partida de ingresos y lo dice muy clarito en el presupuesto si en el año 2018 se había previsto unos ingresos de un millón doscientos setenta mil deja claro que en el presupuesto se prevé que va a haber unos ingresos de dos millones doscientos cuarenta mil euros un ochenta por ciento más de ingresos que no sabemos cuál es el motivo no viene reflejado ningún informe técnico no sabemos de dónde se sacan ese más de millón de euros que dicen que van a ingresar y que los informes técnicos dicen que no se ha alcanzado ni lo que estimaron para el año 2018 eso no es unos presupuestos inflados me gustaría preguntar en todo caso al señor interventor accidental si tuviera a bien respondernos de forma verbal o al propio director de la oficina presupuestaria que hoy ejerce como secretario accidental si tuviera bien responder de forma verbal en este grupo en este plebno si se ratifica en el informe de intervención en el que se habla que las previsiones superan las estimaciones previstas pero tranquilos de todas maneras porque todo tiene su tiempo nosotros en el mes de marzo a fecha del mes de marzo del año 2020 tendrán que venir aquí a este pleno municipal la liquidación del presupuesto del año 2019 el que estamos aprobando hoy una liquidación que dirá si se ha cumplido la previsión de ingresos y si se ha cumplido la estimación de los gastos y señor alcalde estamos esperando que ese pleno de la liquidación del año 2019 llegue como agua de mayo me encantaría entonces y lo digo hoy y quedará reflejado en las actas felicitarles por el cumplimiento del mismo felicitarles por el cumplimiento de los ingresos pero con los informes técnicos en la mano que hoy presentamos aquí y que hemos presentado en un periodo legal de alegaciones lo veo muy muy pero que muy complicado si no se cumplen entonces ¿qué harán ustedes? señor alcalde ¿volverá a decir que son circunstancias sobrevenidas? ¿o será culpa también del gobierno municipal que gobernó hace ocho años antes de que ustedes llegaran? no sabemos cuáles son las excusas que van a exponer pero nosotros aún así le volvemos a decir que seguimos estudiando este presupuesto 2019 que aunque seamos conscientes de que solo tiene tres meses de vida pero vamos a estudiar la posibilidad de presentar un recurso de reposición en el que en realidad vosotros seáis capaces de entrar en el fondo de este desfase presupuestario que habéis presentado para el año 2019 muchas gracias sí muchas gracias bueno con respecto a la afirmación que se ha hecho por parte de Izquierda Unida de que de que la propuesta no tiene informe de secretario en la extemporaneidad está firmada por el secretario es decir es lo que he dicho al principio que vamos a dejar encima o no vamos a pronunciarnos sobre la cuestión de falta de legitimación para que el secretario titular se manifieste al respecto pero que el informe actual donde se dice que es extemporaneo tiene la firma tanto del secretario como de la intervención de los dos de los dos altos funcionarios de esta casa con respecto a la matización que ha hecho vos usted ha dicho que es muy curioso por eso decía que estaba insinuando que era muy curioso que no estuvieran hoy aquí tienen asuntos propios es verdad que se puede negar por necesidad de servicio pero que ya estaban concedidos no se sabía que este pleno se iba a convocar hoy se decidió el viernes pasado como usted como usted sabe y usted sabe perfectamente que los asuntos propios una vez concedidos no se puede no se puede anular ¿vale? con lo cual me quedo lo que es la el planteamiento que hace el Partido Popular vamos a ver escuchar al Partido Popular ya se lo dije en un debate escuchar al Partido Popular hablar de gestión económica es como escuchar un pirómano hablar del medio ambiente de verdad usted dice que si cuando se liquide el 2019 no va a tener presupuesto superávit que si va a ser culpa del gobierno anterior no del gobierno anterior la culpa es los 57 millones de euros de deuda que se incrementan con estos dos nuevos que tenemos ahora esa es la responsabilidad del gobierno anterior del gobierno del Partido Popular cuando llegue la liquidación de 2019 veremos si tiene superávit o no tiene superávit hasta el momento todas las liquidaciones de todos los presupuestos de todos los años nuestros han tenido superávit por lo tanto vamos a esperar que llegue el momento y si no hubiera superávit pues entonces ya veríamos que tendríamos que actuar lo que está claro es que nosotros lo que no vamos a hacer es aumentar la deuda permanentemente como hicieron ustedes durante vuestros años de gobierno lo que vamos a hacer es seguir reduciendo la deuda hemos reducido 25 millones ya y vamos a seguir reduciéndola en los años siguientes por tanto no nos dé usted lecciones de economía porque no tenéis buen aval para esas lecciones habla usted que no se ha cumplido a la hora de elaborar el presupuesto no se han cumplido los informes técnicos resulta cuanto menos curioso que usted haga unas reclamaciones desglosando un informe técnico sacando párrafos totalmente interesados y sin embargo quiera atacar el informe que dice que ustedes no tienen legitimación y está presentado fuera de plazo que lo ha hecho la misma persona por lo tanto parece curioso que para unos casos sí valga y para otros casos no valga y lo que dicen los informes de intervención a los que usted se refiere no es que el presupuesto sea ficticio cuando usted dice que no se corresponde con la media de los tres últimos ejercicios en ningún momento significa que no se vaya a llegar a esas liquidaciones es más yo le invito a usted que vea los presupuestos que usted aprobó y que me diga si las cantidades de ingresos que se estimaron en esos presupuestos se correspondían con la media de los tres últimos ejercicios haga usted ese ejercicio haga usted las operaciones verá cómo le va a salir que no coinciden le va a salir que no coinciden ¿por qué? porque el presupuesto en base a todos los datos que tienen los distintos departamentos y que se transmiten al alcalde las estimaciones se hacen desde la alcaldía y se hacen con la memoria teniendo en cuenta la situación económica de prever del próximo ejercicio así es como funciona el presupuesto así es como lo hacía el señor Curtido nunca si no mire usted los presupuestos analícenlo verá cómo no le va a coincidir en ningún momento con la media de los tres últimos años es decir va a ocurrir como la estimación esta jamás ha coincidido por tanto que usted ha querido tener esta segunda oportunidad para abrir un debate de presupuesto bueno no nos parece mal allá cada uno con lo que quiera hacer pero que usted insista en que todo esto los técnicos se han confabulado con el equipo de gobierno para no entrar a debatir una cuestión que es que ya está más que debatida si es que hicimos el pleno de presupuesto todas estas cosas lo tenías que haber dicho en el pleno de presupuesto todo esto porque para eso se hace el pleno de los presupuestos ¿qué datos nuevos se ha aportado desde entonces en esas reclamaciones qué datos nuevos hay qué estudio económico habéis hecho vosotros qué se ha aportado nada absolutamente le puedo responder si quisiera estoy en el turno de palabra yo y no se ha aportado absolutamente nada los informes de gestión tributaria que no escuchaba en el expediente señor izquierdo le llamo al orden señor izquierdo le llamo al orden por primera vez ¿vale? tenga usted el mismo respeto que tengo yo cuando usted habla que es no interrumpir ¿de acuerdo? estoy diciendo que los informes a los que usted hace referencia estaban ya en el expediente cuando se aprobó el presupuesto otra cosa que usted no lo haya leído pero estaban ya no nos diga que no porque estaban mire usted la fesa mire usted la fesa de esos informes estaban ya lo que ocurre es que ustedes pues queréis ahora tener un segundo debate no os gustó el primer debate por lo visto no os gustó como salió y ahora queréis tener un segundo debate y no es lo importante no es que tengáis que queréis tener un segundo debate lo que pretendéis es dilatar la entrada en vigor del presupuesto que es el único objetivo que tiene esta reclamación dilatar la entrada en vigor del presupuesto porque si usted hubiera hecho una reclamación seria en base a lo que usted quiere plantear que menos que haber aportado un estudio económico que menos sin embargo no ha hecho absolutamente nada un copia y pega de los informes de intervención que ese parece que sí le gusta y el que le dice que usted no tiene legitimación para presentar esas reclamaciones y que las ha hecho fuera de plazo pues parece que no usted lo que quería era retrasar la entrada en vigor del presupuesto por eso presenta las alegaciones el penúltimo día el penúltimo día para intentar dilatar y en ese juego de dilatar pues se ha quedado usted fuera de plazo esa es la cuestión esa es la cuestión pero que eso es un problema de vuestra estrategia política nosotros a los ciudadanos tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y yo creo que cada uno tiene que hacer una reflexión de lo que tiene que hacer en este pleno yo creo que los ciudadanos nos han votado a todos para que les seamos útiles nosotros consideramos que somos útiles a los ciudadanos aprobándonos presupuestos para que el ayuntamiento continúe funcionando con normalidad si vosotros creéis que seáis útiles a los ciudadanos presentando reclamaciones para intentar retrasar la entrada en vigor del presupuesto estáis en vuestro perfecto derecho pero cada uno reflexione para lo que es útil a los ciudadanos los ciudadanos reflexionarán para lo que les es útil cada uno de los partidos que nos sentamos en este salón de pleno por tanto por alusiones señor alcalde me gustaría solicitarle la palabra el motivo de la de la palabra sobre los informes en el expediente del que usted hablaba me gustaría hacerle una rectificación si es un motivo de orden de alusiones personales y demás no, no, no para nada ya ha consumido su turno de intervención no, sobre las alusiones sobre los informes que estaban en el expediente los informes que estaban en el expediente estaban antes de aprobarse el presupuesto y si usted quería hacer alguna referencia sobre esos informes ha tenido turnos de intervención para hacerlo me lo ha concretado usted ahora mismo me lo ha informado usted perdone señor izquierdo que los informes ¿quiere algún explicar su cambio de posicionamiento de esta no, es un motivo de intervención por alusiones pero alusiones personales entiendo ¿qué alusiones personales es la que usted plantea? se dice que todos los informes estaban en el expediente de presupuesto señor izquierdo ¿dijo usted que alusiones personales este informe al que nosotros hacemos referencia le llamo al orden por segunda vez nuestras alegaciones señor izquierdo la tercera vez sabe usted las consecuencias que conlleva ¿vale? es decir usted quiere hacer alusiones ¿usted considera que ha habido alusiones personales? bueno no pues si no quiere entrar entonces no tiene el turno de palabra porque usted lo que ha querido decir de los informes ha tenido dos turnos además con el tiempo más colgado para decir lo que quería decir ¿hay alguna cuestión de alusión personal? nada más muchas gracias izquierdo unida ¿alguna cuestión de alusión? sí a eso iba ahora a eso iba ahora vale como hay una propuesta por parte de izquierda unida de retirada del punto vamos a votar primero esa propuesta ¿vale? ¿votos a favor de la retirada del punto? ¿dos? ¿votos en contra? ¿abstenciones? vale pues pasamos a la votación del punto ¿votos a favor del punto? ¿votos en contra? ¿abstenciones? vale pues quedan quedan rechazadas sin admiten las reclamaciones presentadas por el grupo Pulaice aprueba definitivamente el presupuesto se levanta la sesión muchas gracias ¿votos en contra? 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 Gracias por ver el video.